Edwin Alexander Nieto Alvarado es un pequeño niño de tan solo 7 años de edad quien a su corta vida ha tenido que superar grandes pruebas ya que el pasado 13 de diciembre del 2023 Edwin y su familia retornaban de Cheluteca hacia su hogar en San Lorenzo Valle y en cuestión de segundos sucedió una tragedia donde 4 de los 5 pasajeros a bordo de un vehículo tipo turismo perdieron la vida Gracias a Dios, el accidente fue, ellos iban a buscar un tanque de oxígeno para el cuñado de ella aproximadamente el muchacho del conductor padece también de diálisis no se sabe si él tuvo algún problema de azúcar o algo y tuvo un descontrol del carrito y iba un ratito de aquí para allá y lastimosamente pues tuvieron ese choque y perdieron la vida pues 4 familias y el único sobreviviente por lo que fue el niño él tiene unas fracturas en las piernitas, en el brazo bueno, él se llama Edwin Alexander Nieto Alvarado la edad de él tiene 7 añitos tiene 7 añitos tiene 7 años ¿Usted en dónde se encontraba ese día del accidente? Yo bueno, yo estaba trabajando ese día, yo no esperaba esa noticia a mí más bien me sorprendió porque me fueron a traer al trabajo a mí, le digo como a la hora de las 7 de la noche me fueron a traer a mí ¿Concernado usted por el lamentable suceso? Pues como le digo, pues cuando a mí me dieron la noticia pues le dijo una noticia muy dura para mí muy fuerte porque esto no me lo esperaba lo único como le digo, lo que pregunté yo fue por el niño primero a ver cómo estaba, en qué estado pues me dieron que estaba estable y lo estaban atendiendo en el hospital pues aquí en el hospital de San Lorenzo no se hallaron capaz de atenderlo me lo trasladaron para Tegucigalpa Su padre, don Edwin Nieto expresó que siempre confió en Dios para que su hijo se salvara Pues mire que gracias a Dios pues le damos que el proceso pues ha salido pues bien ahorita por los momentos y la atención que me le dieron en el hospital pues una atención bien atendible en el momento de que lo ingresaron pues a mí no me daban muchas esperanzas pero como le digo uno siempre se convida al nombre del señor que yo le dije a él el señor le dije usted permitió que el niño llegara con vida aquí pues a Tegucigalpa pues es porque tiene un propósito para él le digo yo y aquí lo estoy esperando le digo pues cualquier noticia que me quieran darle pues para mí va a ser bienvenida Es el 13 de diciembre ¿Quiénes iban en el carro? en este caso fue un carro turismo ¿Cierto? Iba en un carrito turismo pues ahí iba la mamá de él dos niñas una de 16 años un niño de 4 añitos y el chofer Pese a perder a su madre y pasar muchas pruebas el pequeño Edwin expresó que su deseo al crecer es convertirse en pastor ¿Vienen tus amiguitos a verte? Sí ¿Te vienen a sacar sonrisas? Sí Mira que bueno ¿Y cómo te tratan acá? ¿Cómo va con tu padre? ¿Cómo es la relación con tu papá? No, pues bien ahí yo me estoy con él haciendo plática yo no estoy solo con él ¿Te hacen plática tu papá? ¿Te pones a platicar con él? Sí Qué bueno ¿Vos estabas estudiando? ¿En qué escuela estabas? ¿En qué grado vas? Estaba en primero ¿En primer grado? ¿Y escuela aquí en San Lorenzo? Sí, en San Lorenzo Ah, sí Y bueno, gracias a Dios ya te vas recuperando ¿Verdad? Sí, gracias a Dios ya de las piernas sí estoy bien y todo Qué bueno, ¿verdad? Y bueno ¿Ya te toca cita a Tegucigalpa? ¿Vagina a Tegucigalpa? Sí A ver qué te dicen los médicos Sí, voy Qué bueno ¿Y de grande qué quieres hacer? No quiero ser pastor ¿Pastor quieres hacer? Mira ¿Te gusta bastante andar en las cosas de Dios? Sí Qué bueno ¿Cantas himnos cristianos y todo? Sí, me gusta andar Bueno ¿Confías mucho en el Señor Jesucristo? Sí, me gusta para que mi mamá vaya a las iglesias ¿A la iglesia tu mamá? Sí ¿Te ha inculcado eso? Sí para que mi mamá vaya conmigo Ah, sí La familia del pequeño Edwin son de escasos recursos es por eso que solicitan a toda la población de buen corazón que puedan aportar un granito de arena para poder costear sus gastos médicos y puedan comunicarse al 8791-1632 Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión Nemías, Córdoba